A ver, contame. Contá que está haciendo. Mira, esta es la presentación. ¿Ves? Esta es la presentación del timbre. ¿Cómo estás? Sí, con una cuerda. Está en cuerda. ¿Y cómo va la casa? Estamos haciendo un timbre. ¿Esto va bien? Le traigo... Hay algunas erásticas. ¡Vamos! 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 ¡Jejeje! Tenemos un problema porque no lo podemos agarrar bien No, bueno, claro, pero esto va a ser Esta es la idea ¡Qué bueno! Está bien, pero nos falta ¡Qué grande! ¡El ingeniero mecánico! No, no, ingeniero no ¡Ah! Ya sé que voy a ponerlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no va ¿Para qué?